Bien, buenas tardes a todos los seguidores de Florencio. Hoy vamos a presentar al arquitecto Martín Arizaga, hoy en esta tarde gris en el norte de la provincia. Bienvenida a la lluvia realmente. Nos está visitando. Él es el actual jefe de la EPE en la zona norte. Ha estado reunido recién con el intendente de nuestra ciudad, pero también ha recorrido otras localidades del extremo norte de la provincia. Martín, bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Todo bien. Recorriendo acá el norte, un día lluvioso como hoy. Estuvimos reunidos con Rubén, con Nudo, acá en la municipalidad, y viendo las necesidades que se presentan a través del servicio de energía eléctrica, viendo el avance de la obra acá del puerto Piracuá, y viendo otras necesidades acá en la zona, de tipo rural y también de tipo urbano. Bueno, hace pocos meses que estás frente a la EPE, si bien venís trabajando hace rato, y conocés bastante la región, porque somos vecinos, sos de Guillermina. Exactamente. Yo soy de Villa Guillermina, estoy hace 11 años en la empresa, y hace 4 años estoy como jefe sucursal acá en el área de Reconquista, en el norte de la provincia. Todo lo que es sucursal Reconquista. Ahora mucho para mejorar, Martín. Le ha tocado bailar con la mafia, como solemos decir, porque acá el servicio, bueno, son 12 años de desinversión, y es bastante calamitoso, al menos de Rabón a Florencia, que constantemente se quedan sin suministro de energía. Sí, también comparto con vos que tal vez ciertos lugares acá del norte se encuentran un poco desactualizados con obras, pero bien gestionando, trabajando con las necesidades, con todas las comunas del norte, ya sea Villa Ana, ya sea Las Toscas, Villa Ocampo, Guillermina, acá del norte de Florencia también, y tratando de gestionar todas las necesidades, ya sea de tipo rural, de tipo urbana, de tipo social, en diferentes localidades, para brindar un mejor servicio a través de nuestra empresa. Bueno, ¿se tiene previsto alguna obra para mejorar? Digo, porque en los últimos días, y no es nada nuevo esto, estos cortes que tenemos, que por ahí Las Toscas, Villa Ocampo, tienen servicio, y nosotros pasamos horas enteras, más allá que esta misma consulta la hemos hecho al mismo Causi, que es el jefe de la EPA en la provincia, y nos dijo que iban a trabajar. Sí, yo tengo conocimiento de que hace unos años se había generado un proyecto en el cual está realizado, y vamos a ver cómo se va a avanzar con la ejecución de mejora en el tratamiento de una planta en la localidad de Las Toscas, que va a brindar, redundando la palabra, mejoras para el norte, tanto para Guillermina y para el Rabón, que son las localidades más afectadas en base al servicio de Las Toscas, que a partir de allí se genera cierta problemática que es abastecida por la ciudad de Villa Ocampo, la transformadora de 132. ¿Y esa obra en qué estado está? Y esa obra está en la parte de proyecto, así que sé que está en la parte de proyecto, hay que actualizar lo que son costos, hoy día vos sabés lo que se maneja y lo que se trata, esta palabra costos, ¿no? Así que bien gestionando, viendo y viendo dónde hay que golpear las puertas allá en Santa Fe para tratar de acelerar esta situación. Ahora, viniendo a propiamente servicio acá en Florencia y a lo que se habló con el Intendente, aparte que esto seguramente fue tema de charla, la obra al puerto de Piracuá que va avanzando, la red que también se va a ampliar y mejorar en la localidad, en la obra de Puerto Piracuá ha iniciado y en qué etapa está. Estaba aproximadamente en el 70, 80% de la misma, se está avanzando con el tema todo de lo que es postaciones, la línea de electrificación y también tengo entendido que la semana pasada se han reunido acá con productores de la zona que están queriendo invertir en el trayecto de estos 27, 28 kilómetros aproximadamente, que es la distancia en la cual es la línea de aérea media tensión de 13,2, que va a ser futura hacia el puerto de Piracuá, así que hasta ahí tengo conocimiento. ¿Alguna otra mejora para Florencia? Bueno, también el personal que visitó la semana pasada había hablado de esa posibilidad. Sí, yo tengo conocimiento que están haciendo proyectos de fondo de electrificación rural y también para la localidad y también, aparte de algunas mejoras de tipo urbana, puntual en algunos barrios donde se necesita el cable preensamblado, el recambio del mismo, también hoy nos reunimos con Hugo, con Rubén y nos estaban comentando de la situación de un parque industrial que va hasta más al norte y estamos teniendo conocimiento hoy los primeros lineamientos del mismo. Bueno, Martín, finalmente, ¿qué impresiones te llevas de este encuentro? Viene una charla muy humana, muy práctica, viendo las necesidades a través de Hugo, a través de Rubén, una muy buena sensación y fueron muy claros en la necesidad y en la urgencia del mismo, así que, bien. Bueno, te dejamos que sigas de acuerdo y gracias por estos minutos, Martín, y agradecerte también públicamente por la predisposición que siempre tenés, sea la hora que sea, cuando te llamamos o te convocamos por alguna problemática que hay. Dale, entonces, bien, que tengas buenas tardes, gracias, gracias. Bueno, Martín Arizaga, entonces, el jefe de la EPE en la zona norte del Departamento Obligado.